Existe un niño que vive en mí jugando a no quererte pero hace tanto ruido este olvido que no te puede escuchar recordar que ya no estás cuando hay olas en el mar y cuando no también cuando me siento sereno cuando te echo de menos hoy puede pasar hoy es uno de esos momentos y cuando llega el mes de abril y cuando quiero ir al desierto acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti cuando decido mejorar cuando me digo esto no es vivir me desespero y en este mundo no encuentro alivio y apareces en lo ajeno no sabes cuánto te eché de menos tú me besas yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni tu fuego ni mi ser ni mi ser y cuando hay olas en el mar cuando hay calma y tempestad y cuando no también cuando me siento sereno cuando te echo de menos hoy puede pasar hoy es uno de esos momentos y cuando llega el mes de abril y cuando quiero ir al desierto acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti cuando decido mejorar cuando me digo esto no es vivir me desespero y en este mundo no encuentro alivio y apareces en lo ajeno no sabes cuánto te eché de menos tú me besas yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni tu fuego ni mi ser tú me besas yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni este fuego ni esta sed sino también eso no es ni esta sed